Vamos a ver sofás. Sofáses. ¡Unboxing de Lote de Navidad! Bueno, pues yo pensaba este año que no me correspondía Lote, por estar de baja, pero resulta que sí. Así que hemos ido a recogerlo y voy a hacer el unboxing. A ver qué tal. Me siento como muy lejos. Bueno, esta es la caja típica de todos los años, pero este año... Voy a poner de pie. Este año viene una cosa muy chula y es que viene... ¡Buah! No me voy a poner de pie. Viene en una cesta de Santa Claus, que esto me va a ver genial, pero creo que para poner debajo del árbol o algo así. A ver, Ayutis viene a hacer un unboxing también. Vamos a empezar con las huevitas. Aquí tenemos un marques de riscal. ¡Ay, ay, 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 cariño! ¡Oye, ay, ay, que estamos grabando! Ven aquí conmigo, mira. Un marques de riscal. Tinto. ¿Le gusta? ¡Ay! A la Ayutis no le gusta mucho. Después tenemos... Un pinca montico. Sí, marques de riscal también. Los dos son de rueda. ¡Viva el vino de rueda! Un verdejo. Después tenemos el aceite de viva virgen extra, que esto ahora mismo es oro. Oro líquido. ¿Vale? Esto para las ensaladitas... Estupendo. Después tenemos ginebra, igual que la de año pasado, mismo gote. Que lo tengo... Tengo tres botes de ginebra sin abrir. Los voy regalando. Porque yo, y en tonic, sí que... Pues antes bebía a veces, pero este año con la habitación, pues no estoy bebiendo. Esto es genial. Vermut. Vermut. Buenísimo. Chanhán francés. ¿Qué yo digo? Si todos los productos de la cesta son productos españoles, ¿por qué no trae la cesta cava catalán? ¿Por qué? Se les ve el plumero. ¿Qué más? Embutido. Fuet y chorizo. Normalmente, con lo que trae la cesta así de... De estas cosas. Hacemos luego... Para... Pues para los canopés y esto de Navidad lo utilizamos. Así que nos viene bien. Espárragos. El bote es el doble de pequeño de todos... O sea, la mitad que todos los años. Bueno. Mejillones en escabeche. Normalmente, los mejillones que vienen son... Pues una marca así cool, bonita, tal. Cargo. Bueno. Sardinas. En aceite de oliva. Cargo. Antes te venía una ventresca. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué más cosas? Aquí hay crema de queso azul. Aquí hay crema de queso azul, que esto a mi mate la va a chiflar. Esto nos lo vamos a comer ella y yo y Charly también me gustarán estas navidades. Vale. Ahora vamos con el turrón. No, falta algo. Vale. Pimientos de piquillo, que a mí esto me flipa para hacérmelo así un poco a la sartén. Con... Un poco variado. Con... Los pimientos. Buenísimo. TIR, ¿qué te parece? TIR, ¿te gustan los pimientos rojos? A pruebas, ¿no? Vale. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Turrones. Pues los típicos de todos los años. Este, que este está muy bueno. De chocolate con almendras. El de yema tostada. Que este no está mal. Y este que solo le gusta a mi sueldo. El duro este. Mira, pues ya tengo. Me falta... Yo cambiaría el duro por el blando. La verdad. El duro no es que me lo coma, pero mi madre hace un flan, que yo he hecho un par de veces, de turrón. Con el turrón blando, que está buenísimo. Bueno. Peladillas. Que a mí esto tampoco me emociona mucho. Moscovitas. Estas son unas galletas que están buenísimas. Que esto no llega a Navidad. Ya te lo digo. Polvorones. El convento que... Bueno, los mezclo con los del toro y me engaño un poco, pero... Esto está buenísimo. También son como unos chocolates. Esto está... Bueno, esto sí que lo voy a intentar guardar. Bueno, yo os lo enseñaré. Son unos chocolates así... Como... Finitos. No sé. Muy ricos. Y estas galletitas maruscas de nata. Buenísimas también. Bueno, pues ya estaría. Y lo que me ha flipado ha sido esto. O sea, esto lo voy a utilizar para ponerlo debajo del árbol. ¿No? Para que no se vean las patas. ¿Qué os parece? Me parece una monería. Monería. O para meter aquí los regalos de Papá Noel. Ya lo pensaré. Este es el juguete de la TIP de todos los años. Hasta que destroza la caja. Me encanta. Y tendríamos que hacer unos agujeritos. Pero mirala, mirala adentro cómo está. Hola. 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 ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Estás contenta? ¡Ay, qué contenta esta niña! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Ay, sí! ¡Qué felicidad! Te hacemos una discoteca ahí dentro, Tir. ¿Eh? ¿Quieres unas luces de Navidad ahí dentro? Te voy a poner unas luces navideñas. ¿Qué te parece? ¿Lo apruebas? Sí, ¿verdad? Guapa, hermosa. Pero no rompas la caja, mi amor. Hola. Tengo jersey nuevo navideño. Bueno, vengo a contaros que he hecho esta tarde. He ido a hacer compras de Navidad porque aquí en el comercio local han sacado unos bonos. No sé cómo se llama. Bueno, comercio... Bueno, el bono de 10 euros te vale 6. Entonces, es como un 40% de descuento. Y bueno, solo la aplican en X tiendas, ¿no? Pero bueno, había tiendas que me merecían la pena para comprar regalos que me faltaban. Entonces, pues he cogido unos bonos. Y he ido a comprar. No voy a decir aquí nada de esas compras por si acaso. Bueno, y aparte pues me he comprado... Había tres librerías que entraron dentro del bono. Entonces, me he comprado un libro. Estaba entre dos. Quería un libro navideño. Y estaba entre dos. Y sé que uno lo puedo conseguir bastante fácil en mi librería. No lo tenían, pero me lo pueden pedir. Y este que he comprado lo he encontrado en todas las librerías. Y sé que está súper difícil de conseguir. Entonces, he comprado ese. Pero antes os voy a enseñar. Hacer un unboxing de cosas. Así, relajadas. Porque mañana me espera un día que ahora os voy contando. Bueno. Tenemos humedades desde mayo. Humedades que se supone que eran del quinto. El de en quinto no se hacía cargo. Nosotros vivimos en un tercero. O sea, el del quinto tenía fuga. Arregló las humedades desde el cuarto. Y cuando nosotros se lo dijimos, nos dijo que eran años. Bueno, pues hemos llevado por la vía judicial. Se sigue sin hacer cargo. Entonces, al final, nuestro seguro nos lo va a arreglar. Y después ya hará las cosas que tengan que hacer. Pero es que yo creo que nos lo arreglan porque les he estado dando mucho a la chapa. Porque llevamos desde mayo con unas pequeñas humedades al principio. Y ahora es una cosa. Está el salón, la habitación, el estudio de Xavi, el baño. Y ha llegado hasta la cocina. Al principio solo estaba la humedad un poco en el baño y en el salón. Y ha pasado a las habitaciones y a la cocina. La cocina... Bueno, el salón está seco ya. Que eso lo podrán arreglar mañana. Pero la cocina... Tenemos una parte... Bueno, la cocina está fatal. La tenemos que reformar. Es lo peor que está de la casa. Cuando la compramos ya lo sabíamos. Pero vale mucho money. Entonces, bueno, vamos tirando. Y hay una... Es de estas de obra, la cocina. Entonces hay una parte de la cocina donde tengo puesto el aceite, las cerillas y tal al lado de la cocina. Bueno, pues había días que iba y estaba todo mojado. Y no sabía de dónde caía el agua. Porque ahí están las tuberías también del gas. Pero no veía que estuviese nada mojado. Hasta que ahora Xavi se ha puesto a mirar encima de la puerta que da la galería. Ha visto que caía agua por el marco de la puerta. Ha tocado la pared. Y es que ha salido un chorro de agua de la pared. O sea... Las paredes y el techo por dentro están empapadas. O sea, van a tener que tirar el techo. Bueno. A ver, mañana vienen a las 9 de la mañana y a ver qué pasa. Bueno, el caso... Esto no sé a qué venía. Eso, que mañana no sé si voy a poder grabar porque voy a tener todo empantanado. Hoy estaba limpiando el baño y yo tenía una jabonera con forma de Dalek. Para los que no sepáis, Dalek es un robot. Los Daleks son unos robots que salen en Doctor Who. Entonces cuando lo vi me hizo gracia y me lo compré. Bueno. Pues se me ha caído, se me ha roto. Y pues nada, pues he ido a comprar otro. Este. Y esto. De un bazar. Un bazar. Bien. La verdad es que... Tiene muy buenos precios. Soy una soñada total. O sea, me sé los precios. Como todo que hacen las excursiones. Me sé los precios de todo. Bueno. Hola, Tiritis. ¿Quieres venir aquí? Y hacemos el unboxing. Las dos. Bueno, tengo aquí atrás todo lo de la esquina del salón. Para dejarlo hueco para mañana. He comprado unos micados de estos que ya se me habían acabado los que tenía. Normalmente tengo puesto uno en el baño y otro en la entrada. Porque en el salón me poniendo las velas. He comprado este de... El típico. Ay, es que me encanta. De... Lo diré. ¿De qué, Laura? De ropa limpia. De ropa limpia de toda la vida. Huele genial. Y luego he visto esto que era una... Especial edición. No se ve. Biscuit y berries. Y yo lo he comprado sin olerlo. ¿Sabes, no? Y he comprado la vela también. Vamos a abrir la vela. Ahora esto rudo no oleré. Huele... Huele maravilloso. Este para la entrada lo voy a poner. Este lo voy a guardar para la entradita. Para que cuando entre la gente huela bien. Bueno, y ya os enseño el libro. Cuentos de Navidad misteriosos. Me lo recomendasteis cuando pregunté... No recuerdo quién me lo recomendó. Cuando pregunté lo de los libros de Navidad. Y este lo han sacado este año. Y cuando lo ojé dije... ¡Uf! ¡Qué buena pinta! Y luego está la librería. Mira, brilla. Me parece total. Este lo voy a poner en la decoración navideña que ponga en la balda de encima de la tele. Que suelo tener la decoración acorde con un libro. Pues creo que voy a poner este. Y nada, pues ahora voy a recoger un poquito. Chavi está recogiendo en la cocina. Y yo voy a terminar de recoger esto un poco y el salón. Y poner esto en el baño. Y ya... Cena y a dormir. O sea, estoy agotada. Llevo un 60% de... De... Cementería de animales. Ya hay drama. Ya hay drama. Me está encantando. ¡Hola! Hoy es martes 6 de diciembre. Después de llevar dos horas esperando a los obreros, no han venido. Cuando a mí el obrero me llamó, le pregunté por tres veces. ¿Seguro el martes 6 de diciembre vais a venir? Sí. Pues nada. Así que hemos decidido que nos la pela. Y aunque aquí es donde normalmente ponemos el árbol, arriba es la humedad. Cuando vengan, que desmonten el insecticlado. Porque allí nos pasamos toda la tarde desmontando las habitaciones para que tuviésemos facilidad. Y pues mira chicos, yo el 6 de diciembre monto el árbol. Si no has venido, yo voy a montar el árbol. Cuando vengas a arreglarlo, lo apartas tú. Así que, decoración navideña en 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Así que mañana compraremos alguno más. ¿Pero qué os parece? Está bonito, ¿no? Está bonito. Pero túnez todos restos en nuestra vida… ¡Gracias! Y ya! ¡Gracias! Seguimos a su нажать. ¡Gracias! Experien Hunger Games Dios. Creo que me食amos una pequeña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hemos pedido unos postres que se han equivocado porque se supone que hemos pedido coulant esto no es coulant, esto es bizcocho de chocolate con nueces y yo había pedido tarta de oreo y esto es tarta de limón que me gusta, está muy rica pero no es lo que había pedido ¿Cómo llevas la pizza, Xavi? Bien La mitad se ha comido ¿Qué vas a hacer con la otra mitad? Vale Bueno ya estamos por la tarde como ayer cuando fui a hacer las compras andé bastante pues hoy otra vez me he tomado con calma lo siento pero es que la verdad es que no sigo estando muy bien de de los pulmones y ya mañana tengo planeadas bastantes cositas quiero ir al bosquecillo que no sé si ir mañana o el jueves yo creo que mañana porque a lo mejor el jueves al ser festivo puede haber más gente y quiero estar tranquilita voy a ir al bosquecillo a ver si encuentro alguna ramita porque me queda hacer el el rosco este esto que me ha faltado de decoración de otros años que hago y también mañana quería pasarnos por un par de sitios para finiquitar ya regalos de Navidad y de Reyes ya lo tengo todo a día mañana será 7 si mañana a día 7 lo he comprado todo será el año que más pronto voy bien por mí me voy a tomar un café en esta taza tan cuqui y nada estaba leyendo estaba leyendo cementería de animales que ayer por la noche no leí mucho al final y pues espero adelantar un poco esta noche y entre hoy y mañana por la mañana terminarlo ya y estoy viendo Navidad en casa es una serie sueca que yo ya he visto tiene dos temporadas la primera la estrenaron en 2020 y la segunda el año pasado pero es que me encanta me encanta muchísimo me encanta la historia y la prota me cae súper bien y no sé pues estoy así un poco pues la voy viendo mientras ojo en el móvil regalos y miro Wallapop estas cosas y después haremos una cena temprana con Xavi viendo una peli que tenemos que elegir todavía no sé qué peli vamos a ver y ya estaría el plan de hoy para qué más o sea al final con todo lo que ayer hicimos de limpieza general con la matada que me pegué a ir de un lado a otro por todo el pueblo buscando los regalos pues creo que entre ayer y hoy he avanzado muchísimo así que todo bien y nada más pues nada voy a disfrutar del café a ver si me sale este plano ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, bueno, aquí me lo acabo de echar y aquí pues no, me lo he echado todavía. Es este de aquí. Es instant freeze control. Suaviza al instante y controla el encrespamiento. Este de aquí. Vale, es un poquito caro, creo que vale 6 euros. Yo lo compré en una oferta de estas en el Clarel para probar porque pues eso, voy buscando opiniones en internet de productos y pues lo habían puesto súper bien y de verdad, o sea, mirad. Es que es muy fuerte, ¿vale? Ya no me tengo que planchar el pelo. Qué mal enfoco. Este lado y este lado. Con una gotita. Y con este pelo peinado y sin encrespamiento, nos vamos de paseo. Y con este pelo peinado y sin encrespamiento, nos vamos de paseo. Y con este pelo peinado y sin encrespamiento, nos vamos de paseo. ¿Tir? Oye, ¿Tir? Hasta luego. Bueno, la tir no me hace caso Y creo que tiene miedo a mi nueva diadema No entra Bueno, he ido a comprar otras lucecitas Y más bolas rojas Así que el árbol ya está Podría grabaros una panorámica del árbol, ¿no? Creo que ha quedado precioso Espectacular Me acabo de comprar el pintalabios más bonito que he tenido en la vida Creo que sí, o sea Estoy enamoradísima ahora mismo He ido al Mercadona a hacer compra A comprar turrones y demás Y pues bueno Nunca se tiene suficientes pintalabios Y hace un montón de años me compré un pintalabios color teja Que ya no lo tienen, no lo he vuelto a ver Pero este como que me daba un aire que se parecía Y digo, y eso Y ese pintalabios que tuve O sea, me queda un poquito y no lo quería gastar Porque quiero recordar el color a ver si lo encuentro alguna vez Era, es mi pintalabios favorito de la vida Y no he encontrado nunca un tono así Bueno, el caso es que he encontrado este Es de estos de los mate No sé si ve 112 Y he dicho, uy, me recuerda el tono Este es más marrón que el otro Pero me recuerda Y me lo he puesto Y o sea, estoy enamorada Bueno Cosa aparte Hoy ya he hecho todos los quehaceres Que tenía en mi lista De tareas pendientes para este mes O sea, para Navidad, ¿no? Pre-Navidad He enviado el regalo de mi amiga Invisible Ya he comprado, excepto un regalo Que bueno, no tengo prisa El resto ya he comprado Todos los regalos de Navidad y de Reyes Me faltan los de mi hermana y mi cuñada Pero eso es como los pido online Pues lo puedo hacer en cualquier momento Y otro de Reyes me falta Y ya está Y he hecho todos los quehaceres He comprado del árbol, los adornos Todo, todo, todo O sea que Lo que me queda de mes Voy a dedicarlo a Crear contenido para Instagram Creo que estoy un poco más activa Y voy a intentarlo otra vez Crear unos cuantos vídeos Unos cuantos Reels He tenido una idea De recomendaciones y tal Y mañana voy a estar liada con eso Tengo que hacer eso Tengo que hacer una píldora Para el podcast de Cine Actual Tengo que preparar un podcast Para el 19 de diciembre Y eso Hacer fotos y Reels para Instagram Y me gustaría Si estoy inspirada y activa Hacer otro vídeo de portadas Que ya tengo todo Más o menos O sea sería montar el set y tal Y probar Lo intentaré estos días ¿Qué pasa? Que pues llevo un mes un poco en la mierda La verdad es que los blogs me he Un poco ¿Cómo se dice? Me he obligado a grabarlos Para intentar estar más activa Porque sé que si estoy pensando Que tengo que grabar el blog Pues voy haciendo más cosas Para grabarlo ¿No? Para enseñarlo Entonces pues es una manera De obligarme a activarme Pero bueno No estoy muy bien Parecía que remontaba Y tengo que deciros Que esta semana Pues no ha habido Muy buenas noticias Personales en mi casa Entonces Bueno Pues otra vez Es un poco De bajón Sí De bajón anímico De La vida es una mierda Y parece que Que el universo No nos quiere Y nos pone No sé cómo decirlo Nos pone Obstáculos A cada paso Pero bueno Sé que Que bueno Espero que sean un par de días Cuando vengan mis padres Sé que también voy a estar Más Más activa Así que bueno Tengo Bastantes Cosas que quiero hacer Que tengo planeadas Para hacer Y Y eso Espero ponerme las pilas Y Para acabar el vlog Del día de hoy Que es miércoles Os voy a enseñar Un envío Que me ha llegado De Crononauta Una editorial Que me encanta Ya sabéis Pues he colaborado Con ellas Esta es la tercera Colaboración Que hago con ellas Y estoy muy muy feliz Porque Pues por ejemplo Para otro libro Y para este Han sido Ellas las que Me han contactado A mí Para Pues Decirme si me interesaba Y es como Me hace mucha ilusión Que piensen en mí Y bueno Pues el paquete O sea En realidad Me ha dejado El aviso Esta mañana Correos Que cuando no estaba Y como he ido A enviar el paquete Se supone que hasta el viernes No podría ir a recogerlo Pero he ido con el aviso Y le he dicho A una de las chicas Perdona A ver si tal Me dice Vamos a probar A ver si está Y sí que estaba Más maja La chica Así que pues nada Aquí estoy Y vamos a hacer Unboxing Unboxing Es desde Su última novedad Que ahora Cuando os diga Los elementos Que contiene Pues lógicamente Ay chapitas Es que La La El diseño Es que me Me flipa Todo lo que hace Me flipa La verdad Ay No hay más Que no se pierda nada Ay Mira que bonito Es muy bonito Y además es igual De grande Que el de Alice Biseldo Sí Que sabía yo Digo Me falta aquí El marca páginas Bueno El marca páginas De crononauta Con el diseño De la portada Del libro Y aquí La postal Aventuras en el Literverso ¿Vale? De Nino Cipri Es un Escritore Queer Y trans No binaria Binarie Perdón Y es Editore Y educadore ¿Vale? Y pues A ver Para haceros así Unas palabras No quiero leer todo Bueno si os lo voy a leer Que leche Aquí os lo puedo leer ¿No? El trabajo precario De Abba y Jules No es lo que parece Además de muebles En la tienda También hay portales A otros mundos Y les toca ir a rescatar A una anciana extraviada Bueno Pues ya Solo os leo eso ¿Vale? Creo que tiene mucho humor Multiversos Es anticapitalista O sea Lo voy a amar Y creo que lo voy a añadir A mi lista de lecturas De este mes Así os lo digo Mi note BR Ya está añadido Me tiene O sea yo cuando leí la sinopsis Me vino unas vibras Supongo que Otros aires ¿No? Pero me vino unas vibras A Horror Store De Grady Hendrix Que también era como un Ikea Con unas puertas a otros mundos Ya os contaré Pero tiene pintaza Mañana Como ya es tarde Y no hay luz Pero mañana por la mañana Aprovecharé Y haré reel Del libro Fotos y demás Y supongo que Las que me seguís por Instagram Ya lo habréis visto Por allí Así que nada Hola No he grabado el proceso Al final Porque me he liado un poco Esta mañana Hacer cosas Y es un poco tarde Pero me he teñido El pelo Porque yo lo tenía muy Rubio Paja Naranja Muy raro Últimamente Estoy dándome Baño de color En vez de tinte Y estoy notando Considerablemente Que mi pelo Está más sano Y más Oxigerado Así que nada Me he pintado Porque Tengo aquí montado No sé si lo veis El set Mini set Para Hacer Unas fotillos Del libro De Crononauta Y intentar hacer algo más Así que Vamos al lío Hola He hecho unas fotitos Un par de vídeos Y voy a ponerme A editar Y a intentar Preparar El Lo diré La píldora del podcast Eso es lo que voy a Lo que me queda por hacer Hoy Quería hacer más fotos Y más vídeos Pero es que Está lloviendo Que por mi Felicidad absoluta Pero No hay luz O sea Cero luz En casa Y es verdad Que con los focos A veces tampoco Me hace falta Pero quería hacer Unas fotos específicas Con luz natural Así que nada Me lo dejo Para mañana Bueno Termino el jueves lluvioso Jueves festivo lluvioso Que al final Lo hemos pasado Bueno Estamos pasando en casa Y Este blog Lo subiré Ya mañana Viernes Y pues nada Pues intentaré No creo que lo consiga Creo que iré haciendo así Dos blogs a la semana Ya que estoy Si veo que no tengo mucho No me da tiempo Pues haré uno a la semana Pero de momento Lo hago así Os voy a decir Resumidamente Lo que leí en noviembre Porque ya no me va a dar tiempo Hacer Grab up De noviembre específico Me da pena Porque sí que quería hacerlo Siempre tengo los grab ups Separados Pero bueno A lo mejor lo que hago Cuando haga el de diciembre Pues recuerdo Lo de noviembre Para cerrar El El año Y ya está Entonces bueno Pues os voy a decir Lo que he leído No lo voy a decir Por orden Va a ser así Aleatorio Trillium De Jeff Lemire ¿Vale? Creo que al final Del no te ver Que hice He leído La mayoría Me ha gustado Muchísimo Es un cómic Que me regaló Mi hermano El autor No lo conocía De nada Y tiene unos cuantos Cómics Publicados Bastantes Es bastante Prolífico Se dice así ¿No? Es en la suinitud ¿Vale? O sea La verdad es que Tiene bastantes temáticas O sea Tiene cómics De muchas temáticas Y nada Me ha gustado Mucho Mucho Así que Y además Hay una cosa En cuanto a la estructura Narrativa Que es muy loca Y está muy guay Así que recomendado Después para el noviembre dulce Leí el Highlander oscuro Que el año pasado Leí la anterior novela Que es el beso del Highlander En realidad No es la 1 y la 2 Pillé ahí como por el medio Porque creo que El beso del Highlander Era la primera En la que había Viaje en el tiempo De la saga Por así decirlo Este no O sea Me ha parecido Más de lo mismo O sea El otro me parece curiosa La historia Pero esta Sin más No No me ha emocionado Mucho La verdad Sin más No No destaco nada ¿No? Al igual que en la otra Me gustó Porque Pues la protagonista Era científica Y explicaba El viaje en el tiempo Pues esta La verdad es que No me ha emocionado Mucho Los protagonistas No me han gustado Tanto como los anteriores Así que nada Y también leí La mansión embrujada Que Es una novela La mansión embrujada De Mary Stewart Es una novela Que vi recomendada A Polly Y la encontré De segunda mano Es una historia Muy buena O sea Tiene Romance No Es romántica Pero no No se centra O sea La parte Del romance Es muy Muy mínima Dentro de la historia Creo que se centra Más en la protagonista Y en Y en esa magia Que encuentra En esa En esa casa Me ha gustado muchísimo Ha sido como Un lugar feliz Esta novela La verdad Y No se Tengo otra novela De la autora La del gato Que me compré También Y la Me apetece leerla Porque esta Me ha gustado mucho Se me olvidó decir Que los cómics Me los he leído Por el cómic Cómic Tuve Que Estaban Directos de literatura Biblioteca de Blue Rose Nayat Y Selene Estaban las cuatro Haciendo esta iniciativa Pues leí el de Trillium Y Sola en el espacio De Tilly Walden De esta autora Hay Agujeros De sol No Me estoy liando Con los nombres Se me ha ido el nombre Bueno Es como una biología Son dos cómics Son muy caros Vale Es verdad Que estos cómics Son muy caros Y Bueno Pues este era Autoconclusivo Y decidí empezar Por este A ver si me gustaba Al principio No me estaba Convenciendo mucho O sea Las primeras páginas Es como No me esperaba yo esto Pero luego Es como De repente fue Wow Que guay En el corazón Me ha gustado Así que Recomiendo Después leí Historias de Chuya La maestra del Teila Detective Y Siete de Infinitos De Aliette Bodar De la editorial Red K Books Son dos Vienen dos Noveles Dentro de De esta edición Y ha sido Es Es Creo que el año Que viene Bueno a lo mejor Este Se podría recomendar Para una lectura Que quieras hacer Una lectura cozy Que quieras hacer En navidad De ciencia ficción O sea Creo que esto Aunque no haya navidad Pero Como mezcla Misterio Mezcla Esos mundos De Detectives De Sherlock Holmes Y demás Como que El ambiente Es muy Para leer En esta época No sé cómo explicarlo Si lo habéis leído A lo mejor me entendéis Lo que quiero decir Pero me ha gustado mucho Eso Por la mezcla De géneros De misterio En el espacio Con las naves Sintientes Muy guay Así que quiero leer más De la autora A ver si publican Más cosas Y seguramente Pues haga reseña Particular en Instagram A ver si me pongo Alía con las reseñas Después Leí Grupo de apoyo Para Final Girls De Grady Hendrix Vale Pues eso también Para esta Para noviembre Perfecto Supervivientes De Slasher Muy guay Es decir Que no ha sido El que más me ha gustado O sea Me lo he pasado muy bien Se veía además Los diferentes personajes La caracterización Pues Con personajes De películas De Slasher Que conocemos Y no sé Me ha gustado mucho eso Pero Es verdad que No es el que más me ha gustado A lo mejor Así que lo recomiendo Para empezar Con el autor Para adentrarte Pero no ha sido Mi favorito Y bueno Entre Últimos de Noviembre Primeros de Diciembre He leído otra novela Pero esa ya Os hablaré de ella En el cuerpo De Diciembre Porque ya Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien ¿No? El mes Adiós Pasad buenos días Adiós Adiós